Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción Para mi gente, con una pasión, con una pasión tan fuerte Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Ok, chicos, estamos en el hotel Hilton Cuando llegas a entrar, ves el baño a la derecha, hay un baño aquí Es muy bonito Estoy en el baño aquí Estoy en el baño, hay un baño aquí Tengo un baño aquí Tengo dos baños, porque no tengo el baño disponible Este es el baño Aquí hay un TV, una cámara, una pequeña mesa Y mi view es hacia la ciudad El baño tiene un tipo de sticker No podemos ver mucho del exterior Pero esta es mi view Por 5 días Hey chicos, como están ustedes? Estamos en México Como dicen en Brasil, México Creo que en inglés se dice México O algo así Pero estamos en un lugar hermoso Pero estamos en un lugar hermoso Y aquí está en el baño Y aquí está el baño El baño El baño El baño es el baño El baño es el baño Después de mi Unas hermosas Lla Imperial es genial, genial lugar y ahora vamos a entrar en el mall voy a mostrarles un poco a poco y ahora vamos a entrar en el mall 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 y ahora vamos a entrar en el mall